Con su venia, diputado presidente, compañeras diputadas, diputados, de esta Honorable Cámara, me permito manifestar que en la Comisión de Trabajo y Previsión Social se aprobó por unanimidad el dictamen a la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Me congratula en lo particular venir a esta tribuna porque se trata de una iniciativa de mi autoría para la que vengo a solicitar en nombre de la Comisión su aprobación. La finalidad de la misma es incluir la figura de permiso de paternidad para los trabajadores al servicio del Estado con el propósito de propiciar la equidad y la corresponsabilidad entre hombre y mujer en la conformación de la familia. De tal forma que el trabajador que se convierta en padre pueda disfrutar de una licencia por paternidad con goce de sueldo. Esta figura no es nueva, ya se encuentra incluida en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo que fue aprobada por esta legislatura. Con ella se obliga a los patrones a otorgar permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o aún en el caso de adopción. Como bien se señaló en aquel entonces y que se ratifica el día de hoy con esta medida, se contribuye a fomentar la armonía entre la vida laboral y familiar de las personas y fortalecer con ella los lazos familiares tan ausentes en nuestros días. Y no solamente eso, también se marca un avance en el fomento de la igualdad y la equidad que debe existir dentro de nuestros hogares y que debe ser garantizada por el Estado. Por lo anterior, le solicito respetuosamente su voto a favor del presente dictamen considerando que esta licencia de paternidad no es un periodo vacacional para los padres. Se trata de sensibilizar y promover una paternidad responsable que elimine el estereotipo de la paternidad ausente en la familia y promueva la participación de los varones padres en las tareas de cuidado y atención hacia sus hijos recién nacidos, así como apoyar a las madres que en muchas ocasiones sufren complicaciones durante el parto o después de, o en el peor de los casos, hasta fallecen durante el mismo. Pido pues respetuosamente su voto a favor de esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.